Eva, esta es tu familia. Tu abuela Rosalía es... Sí, ella sí. Hola, hola. Tenía muchas ganas de verte. Yo no. No. Lo que tu abuela quiso decir, querida, es que como ella no puede verte... Lo que quise decir es muy claro, Blanca. No quiero que disimules esta situación. Es necesario que esta mujer entienda que no es bienvenida a esta casa. Yo no vine aquí por mi propia voluntad, sino por la voluntad... De un imbécil de mi marido, así es. Él era un gran hombre. Un hombre que no escatimó esfuerzos para envenenarme la vida. Rosalía, no hables así de Carlos. No. Si solo le estoy contando cómo es esta familia. Ahora que estás aquí, espero que te comportes con dignidad... Y salgas por la misma puerta por la que entraste. Nadie te quiere en esta casa. Siempre serás una intrusa. Yo no hago visitas de médico, abuela. Acabo de llegar, lo justo es que me den una chance. ¿No? Mis tíos y primos son desconocidos para mí. Tranquila. Lo justo es que me quede un tiempo para que me conozcan. A lo mejor cambian de opinión. A lo mejor no soy lo que están pensando. Y no se molesten en decirme lo que están pensando porque yo lo sé. Soy muy perceptiva. Eso. Lo percepto todo. Percibo todo. ¿Sí? Entonces somos dos, linda. Se dice percibo y no percepto. Ay, perdón. Lo que pasa es que siempre fue una bruta en lengua. Pero bruta y todo. La sé usar muy bien. La sé usar muy bien. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar, no suele ni avisar y entrar. El amor me enreda en aventuras y por él comienzo a hacer locuras. El amor está dentro de mí. El amor está dentro de mí. Me ha puesto frente a ti. Y ahora... Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Tengo miedo de querer. Y este amor sigue creciendo día a día. Yo no sé qué hacer. Tengo miedo de querer. Pero estoy enamorada. Qué ironía. Qué ironía. El amor no entiende de razones. El amor me ha puesto frente a ti. Yo no sé qué hacer. Tengo miedo de querer. Pero estoy enamorada. Pero estoy enamorada. Qué ironía. Qué ironía. Qué ironía. Qué ironía. Qué ironía. Muy bien, creo que reunís las condiciones de presencia ¿Cómo creo? ¿Acaso no me viste bien? Bueno, rectifico Reunís ampliamente las condiciones de buena presencia Entonces me tomás, Tomás Todavía no, nos falta saber algunos detalles más ¿Como mis medidas tal vez? Bueno, tus medidas las intuyo Pero me gustaría saber si tenés algún tipo de experiencia en ventas No Ninguna, ninguna Por lo menos no como vendedora de productos cosméticos No sé si soy clara Muy interesante ¿Y trámites bancarios? No ¿Facturación? Tampoco Nunca pensé que fuera necesario saber tantas cosas Bueno, para algunos trabajos sí es necesario saber unas cuantas cosas Pero no te preocupes, de todos modos yo voy a tener en cuenta tus atributos Y voy a hablar con mi secretaria para que te llame mi caso Que sea prontito Me gustó mucho hablar con un jefe tan... Hermoso Sí, sí, va a ser muy pronto Bye, bye Muy pronto, me voy a eliminar La contrataste, ¿no? ¿Viste lo que era esta mujer? ¿Viste? Dios santo, ¿viste lo que es? Todo ordenadito, todo puesto en su lugar ¿Viste lo que es? ¿Viste? Una retrasada mental También tengo retraso Escucha No la contrataste Quedó out Pero por favor, si esta chica no debe saber ni siquiera escribir su lado ¿Pero quién la quiere para escribir? Por favor, Mariana, que pase la siguiente Escucha, ¿estás seguro que no la querés contratar para otras tareas? No, Dante, no Buen día, buenos días Buenos días Lo siento, por favor Por favor Permiso ¿Qué demonios voy a hacer con la chica ahora si ustedes la están echando? No sé, Agustín Vos la trajiste a esta casa y vos te deshacés de ella No se puede quedar acá Rosalía ya le declaró la guerra Claro, pero resulta que ella es dueña de la mitad de esta casa Y si quiere puede hacerte expulsar tanto a vos como a cualquiera de nosotros ¿Y qué? ¿Pensás avivarla? ¿Vos traidor? Yo no pienso avivar a nadie Pero tengo dos gramos de cerebro Y sé que si ella quiere puede iniciar acciones legales que le garanticen su derecho a estar en esta casa Por supuesto ¿Y esas acciones legales se las puede mencionar vos? ¿Y morder la mano del amo que me dio de comer tanto tiempo? No, Laureano, no Yo la tengo muy clara Y sé que estoy en esta casa No solo gracias a la mitad que hubo entre don Carlos y mi padre Sino también gracias a la generosidad de doña Rosalía Jamás traicionaría a esta familia ¿Estás seguro? Ay, no, Lina No sabes el taller divino que acabo de comprar Me encanta, es una onda ejecutiva Me lo compré para el casamiento de Martito Casetson ¿Qué te acordás de ella? ¿Cómo no me voy a acordar? Estuvo muchas veces a tomar el té con nosotras ¿Y con quién se casa? Ana María El hijo de mi salida Ah, qué buen plato Un bocadillo Ay, se los ve exquisitos, pero gracias, no me apetece ¿Qué pasa? Blanca y Botí acaban de preparar unos bocaditos, donina Llévese todo a la cocina, Ibotí Ya pronto vamos a comer De modo que si nos disculpa Ana María La de hoy será una comida en familia Así que Agustín también se encargará de llevarla a su casa Perdón, si no me chismosearon mal Esta chocita también es mía Por lo tanto, Ana María y Agustín se quedarán a comer con nosotros No, por eso dejarás de ser una comida familiar, ¿verdad? Y Botí, y Botí ¿Eh, señorita? Me gustaría conocer mi dormitorio, por favor Ah, sí, como no, sígame De arriba Es una descarada, ¿no, Nina? Es una prostituta De tal palo tal astilla ¿Eh? ¿Qué le parece? Lindo, un poquito masculino para mi gusto Creo que necesita algunos toques A propósito ¿Quién hizo la pintura que está en la sala? Es muy lindo, quiero que venga y que le dé un poco de alegría a esto Total, dicen que soy millonaria, ¿no? Eh, muy, y me alegro Gracias por ser tan agradable conmigo Soy la única que me trató bien en esta casa Bueno, salvo mi tía Blanca, todos los demás me recibieron con una cara de vinagre Eh, quisiera quedarme sola Voy a descansar un rato, organizar mi cerebro Porque todo esto fue un poco fuerte para mis neuronas Ah, sí, señorita, ¿cómo no? Sí, pero, ¿líte y cuero? Mire, si me necesitan Toca este botoncito que está acá, lo de la cama Y yo vengo enseguidita, ¿eh? Gracias Permiso Ay, Dios mío Esto es una locura Ay, por Dios Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta casa es espantosa Ni que fuera el castillo de Frankenstein Ahora entiendo por qué estuviste tanto tiempo en el colegio Esta casa es espantosa Tu abuela, por Dios, qué bruja Qué mujer tan desagradable ¿Pero por qué te tiene tanto odio? Pobre don Carlos Imagino lo que le habrá costado Soportar a semejante bruja Y yo que me quejaba de mi Gela Te digo la verdad, Eva Estoy asustada No sé si voy a aguantar Ya sé, ya sé, no me grites Ya sé Es por Charlie Ya sé que Charlie también es mi hijo Tengo que hacerlo por Charlie Todo sea por él Me va a costar mucho Todos me tratan aquí como si estuviera peste No te preocupes Voy a aguantar A esa vieja la voy a dar vuelta en el aire Como si estuviera haciendo una tortilla española ¿Qué, Rosalía? ¿Qué pasa? ¿Qué haces en el pasillo? Ah, no sé No sé dónde estoy En realidad no sé Me siento tan perturbada Con la llegada de esa De esa intrusa Que perdí el sentido de la orientación No sé Vamos Vamos, vamos a tu habitación Que necesito hablar con vos Sí Acá Tía Estuve conversando con Elías Y quizás tenga razón en algo que dijo ¿Razón en algo que dijo tu hijo? ¿Por qué no? Sugirió Que quizás estábamos sobrando mal con Eva Que tratándola así Deshacernos de ella Iba a ser más difícil ¿Y qué propone? Que seamos amables Que finjamos Ser amistosos Tal vez por el amor Sea más fácil eliminarla No Nunca Me decepcionás, Laureano Me decepcionás El amor nunca es la solución de nada Al contrario Con él comienzan todos los problemas Es una lástima Pensé que eras otra cosa Necesito un aliado con mano fuerte Y no un iluso que me proponga ideas estúpidas Debí darme cuenta antes Pero claro Estás donde estás porque sos un imbécil Vivís de la caridad de tu madre De la tolerancia y la caridad mía Y de las acciones de tus hijos Qué pena, Laureano Qué pena ¿Quién es? Ana María, pasa Gracias Vengo a agradecerte en que insistieras Para que Agustín y yo nos quedáramos a almorzar Pero va a ser mejor que volvamos a la empresa Hoy es día de trabajo Y ya hemos perdido demasiado tiempo Ah, se van a la empresa Sí, a esta hora siempre estamos ahí Me encantaría ir con ustedes Porque Eva siempre decía ¿Cómo dijiste? Digo que Eva O sea, moi Yo soy una digna nieta de mi abuelo Porque él me hablaba tanto de la empresa Él trabajaba mucho para que todo estuviera perfecto Todo anduviera bien La empresa era su vida Ay, don Carlos era un gran hombre Quiero decirte que lamenté mucho su muerte Sí, yo también Yo también Bueno, entonces, ¿puedo ir con ustedes? Lo veo porque no Me va a venir bien porque esta casa Me asfixia, me falta el aire Ojalá seamos buenas amigas Esta casa me da un miedo A mí también Shh, que no los escuches No, no dije que fueras un tipo escondedor, Agustín Solo dije misterioso Eso no me lo podés negar Vivís en esta casa, pero jamás se te ve O sí, sí, se te ve, pero en contadas ocasiones ¿No veas? No No, nunca te conocí una Es que estás insinuando No, que sos gay No, no, tenés pinta de macho Cuidado, Elías Cuidado Hoy no se pueden poner las manos en el fuego por nadie Por nadie Tu hermana tiene razón, Elías Hoy no se pueden poner las manos en el fuego por nadie Los vestidos costosos Las joyas caras Permiten disfrazar de dama a la última de las prostitutas ¿Estás lista, Ana María? Sí Eva tiene interés en conocer la empresa Ah, me parece una excelente idea Tardos o temprano va a tener que ponerse al tanto de todo Así que mejor que sea temprano, ¿verdad? Mi lema es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Agustín, yo tengo mucho dinero, ¿no? Sí, mucho Fue la heredera absoluta de su abuelo La única Sí, la única Claro Ahora entiendo por qué todos en esta casa me tienen bronca Linda, deberías consultar a tu médico Parece que tuvieras hepatitis Porque estás amarilla Yo no te tengo bronca, prima Mi antipatía debe haber sido una reacción natural Ante lo desconocido Pero estoy seguro de que vamos a tener muy buena onda Te creo No, no, amarilla no Estás verde, verde bronca Hasta luego ¿Vamos? Vamos Renata Pero qué sorpresa Hola, sentate por favor Espero no molestarte ¿Molestarme? No, al contrario, me alegraste el día Sentate Estoy tan cansado Estuve entrevistando un montón de posibles vendedoras Y te aseguro que estoy harto Harto de ver tanta ignorancia Tanta mala educación Tanta Un cambio de poder tener a mi madrecita cerca Tan fina y tan distinguida Me encanta Sos un dulce, Tony Pero tu madrecita está en el cielo Bueno Mi madre es trita, entonces Parece un trabalenguas Mejor Renata Como siempre Renata, Renata Bueno, si viniste a verme Me imagino que debe ser por algo importante ¿Importante? Es que últimamente no sé bien qué es lo importante Quiero pedirte un favor, Tomás Sí, decime Necesito trabajar Por eso vine ¿En serio? Muy en serio Pero bueno, creo que eso tendrías que hablarlo con papá No, no, con Fernando, no Si él no entendería Ahora tú Trabajar No tiene sentido ¿Vos no lo necesitas? Yo necesito ocuparme de algo importante Necesito Algo que ocupe mis horas Y no me deje pensar Y bueno, qué mejor sitio acá acá Para pedir trabajo, ¿no? Tomás Tenés que ayudarme Voy a terminar pegándome un tiro en la cabeza No, no digas eso Ni en broma, Renata Es que no doy más, Tomás No doy más Estoy vacía Se me vació el alma Es como Como si de pronto no existías para nadie No soy más lo que era Era esposa Ya no lo soy Era mamá Y tampoco lo soy Ustedes crecieron Lucila ya no me necesita Me aparta de sus cosas Me excluyen Era mujer Y tu padre dice que ya no lo soy Me siento tan sola, Tomás Y estoy tan asustada Porque demasiado seguido Pienso en terminar con todo No, no, no Por favor No te quiero escuchar hablar así, Renata Renata Yo te necesito Has sido mi madre Durante más tiempo Que mi verdadera mamá Uno siempre piensa que Que las madrastras son como Como en los cuentos Pero vos no No, no Vos fuiste Fuiste tierna conmigo Me fuiste conquistando poquito a poco Con tus mimos Con tus caricias Siempre me trataste bien Yo te quiero Y no me gusta verte así Porque no sé qué puedo hacer Siento que no puedo hacer nada por vos A mí me gustaría, Renata Poder ser para vos Lo mismo que fuiste para mí En ese momento tan difícil de mi vida Los ojos, mi querido Los ojos Lo que me pasa a mí es otra cosa Pasa por mi cabeza Creo que no podrías entenderlo Por favor, no le digas nada A tu padre de todo esto Yo no debí venir Olvidate de todo lo que te dije, ¿sí? Renata Me tengo que ir Renata Bien Esta es la oficina de Laureano Por favor Laureano es quien maneja Todo lo concerniente a envases Y presentación de productos ¿Y qué tal se desempeña? Bueno, yo diría que Medio cremente bien Lo justo y lo necesario Para mí ese Laureano Tiene cara de cretino ¿Sí? Un cretino de película Esos que al final Siempre traicionan al muchachito Perdón ¿A quién era un muchachito O me equivoqué de cine? Ay, ¿qué dije? Dándole a ese Laureano Y a lo mejor es amigo suyo En cierto modo, sí Pero es de esos amigos Obligados Vivimos en la misma casa Trabajamos en el mismo lugar No me queda alternativa Veo que no me equivoqué Ese Laureano es un cretino Yo tengo un olfarto Permiso La oficina de esos huevos Me va Es como un imán ¿Por qué será Que un sillón como ese Puede Ejercer una atracción Tan fuerte en las personas? Este sillón Es un símbolo de poder Y puede ser suyo ¿Le parece? ¿Y no me pararán en la puerta Si me lo robo? Digo, porque la única manera De que sea mío Es robándomelo Este sillón puede ser suyo Y esta oficina también ¿Y de qué manera llegaría Yo a ocupar un cargo tan alto? Con la ayuda indicada Alguien que Le enseñara El funcionamiento de la empresa Los secretos Usted es La accionista principal Y bien podría manejar La empresa Su Empresa ¿Y la ayuda indicada Vendría de Usted? En gran parte sí Toda mi vida He estado al tanto De su funcionamiento Mi padre Mientras vivió Trabajó en esta empresa Además de ser amigo Íntimo De su abuelo Don Carlos Creo poder decir Que soy Quien más conoce De cosmética Enerta Y para mí sería un placer Ayudarla ¿Qué parece? Perdón ¿Por qué es tan amable ¿Por qué es tan amable conmigo Agustín? ¿Cuál es la tajada Que sacaría Por mostrarme Su gran experiencia? Porque la gente No da puntadas sin hilo Mi único interés es Cumplir con la voluntad De su abuelo Capuchino Gracias Ahora te digo más Bueno ¿Se puede saber Por qué tanta urgencia? Estoy bastante sorprendido Junior Vino Renata a la oficina Vino pedir trabajo ¿Y para eso me citás? Bueno Me parece Hace días Que yo sé Que Renata está mal Junior Yo entiendo Que a veces uno Dice cosas Sin demasiado sentido Pero Fue la manera En que me lo dijo Que me sorprendió Que me dejó preocupado ¿Pero qué dijo? Que iba a terminar Pegándose un tiro En la cabeza Ay Dios Ay Dios Esta mujer Está pidiendo a Grito Que le ayudemos No le digas Nada De esto A papá Yo me voy a encargar De ella Hasta luego Chau Ana María Le pedí a Agustín Que te llamara Porque quiero que me acompañes ¿A dónde? A comprarme ropa En el accidente Perdí todo Agustín Quiero plata Bueno En este momento No tengo efectivo Pero Tengo la tarjeta de crédito De la empresa De la empresa Perfecto Lo llevamos a Agustín Para que pague Hola ¿Dónde está Renata? En su cama Como siempre Llegó hace un rato Y está insoportable Hay que tener un poco De paciencia Con Renata Está pasando un mal momento Renata está pasando Un mal momento ¿Y mi mal momento qué? Yo estoy harta Junior No puedo más Al final es como Si no tuviera Ni madre Ni padre Papá no existe En esta casa De la única forma Que me hace sentir Su presencia Retándome Como si de esa manera Me estuviese educando bien Con el ejemplo Se educa ¿Sabes? Y mamá Que se la pasa Todo el día En la cama No puedo contar Con ella Para nada Al final Todo lo que hago Está mal Todo lo que digo Está mal Yo estoy sola ¿Entendés? Estoy sola Junior Eso no es cierto Tenés un hermano Que nunca Te va a dejar sola Un hermano Que ya A esta altura Podría ser Tu padre ¿No? Y no va a ser Tan desarmado Para dejarte Tan huérfana Que tonto No Y con respecto A Renata Te recuerdo Que la depresión Puede ser muy peligrosa Que se trata De acompañarla De no dejarla sola ¿Mmm? A ver Si juntos La ayudamos A salir de este pozo ¿Mmm? Para la cena De esta noche No hay invitados De modo que disponga Los mismos lugares De siempre Pero señora Rosalía Si la señora Blanca Me dijo que también Esta es la señorita ¡Venga la mesa! Bueno, basta Basta y botín No le hablo Esta mujer Que deja todo Desordenado Rosalía ¿Qué pasa? Blanca Justamente Tenemos que hablar Sí, Rosalía ¿Qué pasa? Que sea la última vez Que le ordenás a Ibotique La cuente a Eva En la mesa Eh, cuñada Yo pensé que era Nada Quiero que quede bien claro Que la que manda En esta casa Soy yo Y ordeno Que todos los miembros De esta familia Se olviden Que esa mujer Existe No quiero que la cuenten Ni para almorzar Ni para cenar Ni para vivir Esa intrusa No existe ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Yo no sé Qué me pasó No tendría que haber ido A la oficina Lo puse a Tomás En un compromiso Y hasta lo amenacé Con que iba a suicidarme No quiero que se entere Fernando Serían más problemas Más peleas con él Me diría que soy una inepta Y una vieja menopáusica Ay, si te escucharas Decir esas cosas Me parece que le estás Dando demasiado pelota A mi padre Que por otra parte Es un tipo Totalmente desubicado Desconoce que sos La envidia De todos sus amigos Y no solamente De sus amigos Ahora se va a levantar Y se va a poner linda Para la cena ¿Sí? No, no voy a comer aquí Yo te voy a estar esperando Al menos ponete linda Para mí Parece que la desgraciada Se hizo humo Yo le sugerí a Agustín Que se la llevara De esta casa A lo mejor la convenció Y no vuelve más Bien por Agustín ¿Por qué no la dejan tranquila? Yo no entiendo Por qué tienen tanto miedo A mí me pareció De lo más inofensiva Como toda mosquita muerta Convence a los estúpidos Lo convenció a Carlos Que era el máximo Con eso te digo todo Gracias, Ibotí Hola Hola ¿Qué tal? ¿Me extrañaron? Un segundito Chicos Vengan por aquí Enseguida les indico Dónde acomodar los paquetes Ay, me compré unos trapitos Hice bien, ¿no? Total, para eso Tengo tanto dinero Permiso Blanca Sí, Rosalía No puedo concebir Que de un día para el otro La tengamos instalada en casa Por favor Esta casa que es más bella Que nuestra No, no Tiene que haber alguna forma De ponerla en su sitio Y si no lo hace Alguno de ustedes Yo voy a ponerla De patitas en la calle Ay, no Déjame No arruinarás cosas ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Perdón, papá Pero Voy a ver a mi novio Así que Malvina Tiene novio Sí Es un idiota Estás hermosa, Eva Gracias, tío Puedo llamarte tío ¿Sí? Sí, sí Por supuesto Quiero que me acompañes A darle una noticia A la abuela Con todo gusto Ja ¿Cuál? Muchas gracias ¿Cuál es? ¿Cuál es? Puede Puedo Pase Tía Iván entró conmigo Quiere hablar con vos ¿Cómo te atreves a entrar a mi cuarto sin mi autorización? ¿Qué se supone que tengo que pedir audiencia? ¿Esa mujer se cree que es la reina de Inglaterra? Rosalía definitivamente considera que no existe Claro Para ella es mucho más fácil porque no la puede ver Ay, Tomás Ojalá que esa intrusa se canse de nosotros Y se vaya de esta casa Mi amor, no puede ser tan terrible Estás hablando de ella como si se tratara de Freddy Krueger Es una vulgar y descarada Esta mañana se hizo llevar a la empresa Se la debía estar saboreando desde que estaba en ese orfelinato No, 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 no es un orfelinato Es un colegio inglés ¿Y vos cómo sabés? ¿Cómo sé? ¿Cómo, cómo sé? ¿Qué sé yo? ¿Me lo habrás dicho vos? No Tomás ¿Vos estás seguro que Que no la conocías de antes? No me refiero al día que fuimos a verla a la clínica Si no digo antes ¿Conocerla yo? ¿De dónde? Por favor Antes De que yo fuera tu novia Supongo que habrás conocido a otras mujeres, ¿no? Pero ninguna como vos, mi amor Ya las olvidé A todas Este era mi hogar Y usted me echó cuando todavía era una nena Porque era una nena que ni siquiera le llegaba a la cintura ¿De qué tenía miedo? ¿Qué mal podía hacerle una criatura? Existir Salvarte Y no morir vos en lugar de mi hijo Su hijo era el padre Mi padre Las dos juntas podríamos haber Sobrellevado más fácilmente el dolor No Nada ni nadie hubiese podido consolarme No sabés lo que es tener un hijo De nada sirve escarbar en el dolor El pasado no va a cambiar Las cosas siguen igual Usted sigue haciéndome daño Hoy cuando le di un beso casi vomita Y los demás también me rechazaron Yo no tengo ni ganas ni necesidad de hacerles cambiar de opinión Por lo tanto Abuelita Por una cantidad De dinero al mes Nunca más volvería a saber de mí Y le digo la verdad A mí tampoco me gusta verla No me gusta nada de nada No me gusta nada de nada No me gusta nada de nada No me gusta nada S έχo